Take the power, take the power Enjoy life, you can't save me Son dos contra míos, soy yo para ti Música, salva mi alma Ya desperto lo que importa en mi interior Valor a corta distancia, rabia que pide más Traca al máximo, un clap, di que no, feel me Que tengo fallos, di que sí, hate me, haters O por el contrario, believe me Si tanto el bien como el mal existen Yo sigo mi camino Hay pocos amigos, lo sé Todos nacemos solos y se da por sabido que El mejor consejo amigo es Víbelo a ti Mójo y sal de la casa, baja al parque y disfruta El clima africano agobia a veces y se suda Pero estamos bien siempre mientras se consuma Seguimos sumando en cada luna más Más corazón a cada renglón Única versión, no hay otra A cada canción, unión con quien la haga Y a cada simplón lección de cómo se encaja otra vez El ritmo después de irme Yo sé que te doy siete mil vueltas Y yo sé que te metes mucho y no sacas nada bueno Yo sé que te pones fatal escuchar mi aporte al soso rap nacional Soporta guantes, agárrese, que queda un viaje largo Mírame, cópiate, fíjate Intenta igualarlo, que vamos fácil Es DLC, mayúsculas, pliego Y no name en la cúpula Atraga al máximo Con clap, di que no Feel me Que tengo fallos, di que sí Hate me Hate me O por el contrario Believe me Si tanto el bien como el mal existen Yo sigo mis caminos Hay pocos amigos, lo sé Todos nacemos solos Y se da por sabido Que el mejor consejo, amigo, es Vívelos a tu modo Y no mandarán ni pedirán la paz Sacúdete, obedece y pase Dirán y yo no puedo hacer Como si no me entero Total, suena así de bien Y sin corte, chiquillo Veneno es de lo que tengo Los colmillos llenos Raperos fijo que Piensas que te admiran y Si flipas, chira campeón Dame tu estilo Pazo en sondeo Y si sale del montón Lo pondré en la parte más baja Pa' que se ahogue Tienes gente encima Normal que te quede Sin aire por peso Agobio de la multitud y eso Ya estoy fuera de todo A oscuras luces, mi diablura Porque es que ya esto está de locos Honor, ring, scott Queda poco en la ocho Asorbe lo que puedas Ahora más JTS, grind, verás Que nieve, truene, escampe, salga O me quede en el Kelly Música para mí es lo importante Dando crack al máximo Boom, clap, di que no Feel me Que tengo fallos Dí que sí Hate me, haters O por el contrario Believe me Si tanto el bien como el mal existen Yo sigo mi camino Hay pocos amigos Lo sé Todos nacemos solos Y se da por sabido Que el mejor consejo amigo es Vívelo a tu modo Y truene al máximo Boom, clap, di que no Feel me Que tengo fallos Dí que sí Hate me, haters O por el contrario Believe me Si tanto el bien como el mal existen Yo sigo mi camino Hay pocos amigos Lo sé Todos nacemos solos Y será por sabido Que el mejor consejo amigo es Vívelo a tu modo Yeah 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 Gracias.